En Ibarra se cumplieron la séptima y la octava válidas de la Copa Nacional de BMX, la penúltima parada antes de conocer a los campeones de cada categoría. Luego de recuperarse de su lesión, Stephanie Mora de Pastaza volvió a los primeros lugares de la categoría Junior Élite. Estoy súper bien, mejorando de la lesión todavía, aunque duele algunas veces, pero súper bien. Otro de los destacados fue Juan Francisco Borja, que representará al país en las Copas Latinoamericanas de Perú y Chile. Todo va muy bien planificado, hemos estado entrenando fuerte desde luego del Mundial, proponiéndonos más que todo acabar el año entre los tres mejores de Latinoamérica. De aquí se vienen dos competencias muy importantes, una el 14 de octubre en la ciudad de Lima y luego el 20 de noviembre en Santiago de Chile. Ser el más rápido de todos y bueno, aquí las competencias igual, lograr los objetivos, lograr ser el mejor del país en élite, ya que el próximo año compito en esa categoría. 300 bicicrocistas de nueve provincias del país asistieron a la competencia en Ibarra, ciudad que ofreció construir para 2018 una pista de nivel internacional. Diego Almeida, Deporte Total.